Eyao, 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 Eyao Eyao, formato FMS hasta que empiece el partido Eyao, yo te lo cuento, Eyao, yo te lo digo Eyao, soy mejor que Chuty Y te lo explico Eyao, te lo simplifico Y ahí encontramos a un perico Vamos a hacer gritar más que tu hermana La que le gusta el pit Las condiciones climáticas son inmejorables Uy, espero que bajarla en los comentarios, guacho Está muy fuerte Vale, guacho Uf Uy, lo re dejé pasar, amigo Bien No, 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 no ¡Ah! Uy Uy, andamos re en esa Vamos a ver ¡No! Este caradura tiene a Messi ¡No! Bien, 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 bien Bien, tranqui, 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 bro La saca fuerte hacia arriba Bien, bien, así, así, guacho No, pasaba, pasaba, pasaba No fue nada, perro Ay, estaba ahí Estaba ahí no va, bro Broder La saca justo con buen rechazo Puta Está re equivocado, guacho Bien, 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 perro Bien, bien, bien Ay, se cayó La puta madre, guacho Muy buena Sí, ya era hora Que lo moleste, ¿no? Culeado Uy, quedó solo Quedó re solar Y perro ¡No! Mmm, lo quise sorprender, guacho Amigo Que todavía queda mucho por jugar El árbitro está teniendo mucha paciencia Guacho, está re atrevido este La historia dice que estamos 0 a 0 Ojalá nos regalen una segunda parte mejor ¡Ya vivimos! ¿Qué? ¿Qué se piensa? ¿Qué se piensa, guacho? Uy, me gustó, me gustó, me gustó Mirá Mirá, mirá ¡No! Cremita en la mano Dale, dale Oh, guacho La dejás La dejás ahí en el piso ¿Sabés cómo te iba a buscar? Quiero dolor Hizo un cambio el putito Bueno, re barriado ¡Messi! ¡La juega profunda! ¡Mbappé! La pelota le quedó a servir ¡Ja, ja, ja! ¡Puto! ¡Puto! Anda acá ¡Ojo que la defensa está mal parada! ¡Abre la defensa! ¡Le pega desde ahí! ¡Messi! ¡No, no, 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 no! ¡Cuál impacto! ¡Ah! Pero p*** La pelota a esta altura El que muestre más compostura y criterio Va a ser el que tenga más chances de ganar ¡Le Prisman! ¡No! Concha del mono, guacho ¡Ansaldi! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, guacho? ¡Eh! Se había retrabado, amigo ¡Allí va! ¡Muy tranquilo con la pelota! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡No puedo parar, amigo! ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! ¡Gané! ¡Bien! Un rey que no llegaba Sí, un poco de delay tenés, amigo Un poco, mucho ¡Bien! ¡DANILO! ¡Bien! ¡San Lorenzo! ¡Intenta mantener la pelota! ¿Quién hace el... ¡Mete la pierna y queda la pelota! La concha de... ¡ÉS FALTA, amigo! ¡DANILO! ¡BALTA FAILDA! ¡BALTA FALDA, me dice! ¡A la mierda! ¡Uff! ¡Ese f*** largo por arriba! ¡EDER MILITAUN! Danilo A concha de tu hermana Bueno, pero pueden tirar un par de cosas, amigos Me puse el chat acá al lado a propósito O sea, en el vuelo te lo puedo leer A concha del mono Dale, luchá, luchá, guacho La puta madre Dale, Salorenzo, vamos Salorenzo, carajo Vamos Salorenzo, carajo, vamos Vamos Salorenzo, carajo, vamos Vamos Salorenzo, carajo Vamos, 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 vamos Vamos Uy, la concha puta Uy, la perdí Dale, 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 guacho Esa, esa, esa Dale, guacho Se juega, se juega, se juega Se juega, se juega Se juega, se juega Esa Uy, qué rica contra Qué rica contra Uy, me gustó, me gustó ¿Sabes qué me gustó? Me gustó bastante No, la cagué ¿Por qué? ¿Qué onda con eso? Buen pase Aprovecha la posibilidad Ay, la concha del mono Buah, re bruto, amigo Bien, 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 carajo Bien Dale, dale Esa 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 Dale, 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 guacho Métete, 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 métete Bien, 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 bien Me la cazó, me la cazó, me la cazó Uy, se metía esa, amigo Amigo, ¿qué le pasa? Guacho, guacho Guacho, así no se juega, bro Ahí va Abre el juego hacia la derecha La cruza en el medio Uza Eeeh 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 Una concha Vamos, guacho Que se gana, se gana, se gana Ah Quema esto Están re moridos, mijo Joder Bien, 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 carajo Vamos, vamos, penales, guacho Vamos, penales A finales A finales Bien, vamos, guacho Bien, vamos, vamos, vamos 9.50 Bueno, está cerca, amigo Izquierda derecha, izquierda derecha Izquierda derecha, izquierda derecha Ay, 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 ay Están aplaudiendo ya, amigo Bien, 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 bien Vamos, carajo Vamos, vamos, vamos A ver, a ver Vamos, carajo Vamos Uh, creo que le mando a la mierda Vamos, bien, carajo Bien, bien Bien, 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 guacho Amigo, gané una ronda de penales Nacid Nacid Tres 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 Gracias.